Muy bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Arroba Excelsior y está bastante interesante porque vienen nuestros amigos Bernardo Flores y Viridiana Maza. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días y bueno, pues nos vienen a presentar un producto bastante interesante, innovador. Podríamos decir para adultos, para toda la familia, pláticanos de qué va Mobojini. Mobojini es una aplicación, es un Android Store que además es un centro de entretenimiento. No solo es para adultos, es para todos los usuarios y tenemos contenido que va para jóvenes que empiezan a tener un teléfono celular, 13 años digamos, hasta adultos que tienen otro tipo de intereses. Entonces lo que hacemos en Mobojini es curar contenido para que siempre encuentres algo novedoso. Una de nuestras apuestas es el talento local, ya sea en desarrollo de aplicaciones, wallpapers, videos, siempre estamos en la búsqueda de ofrecer algo local para que la gente se sienta identificada con ello. Muy bien, ¿a qué se refiere con algo local? O sea, estos productos que vamos a ver por qué yo tendría que contratar o ver con ustedes o bajar su aplicación y no otra. ¿Qué voy a encontrar diferente? Nuestra principal diferencia es la curación de contenidos. Esto es cuando tú entras a cualquier App Store, entras porque quieres buscar algo que te recomendaron o porque escuchaste que existe algo interesante. Con nosotros la diferencia es que siempre vas a estar entrando porque trabajamos con temporalidad o con temas de interés general. Por ejemplo, si es el día del baño de burbujas, vas a encontrar aplicaciones para que te vayas al baño a ver burbujas o jugar en el baño. Y la parte de que apoyamos el talento local significa que desarrolladores de aplicaciones y videojuegos mexicanos están con nosotros. Y si tenemos un juego mexicano y un juego extranjero, lo primero que vamos a promover es el juego nacional. Es lo mismo que pasa con los wallpapers, que en este caso Vidi trabaja con nosotros porque apoyamos el talento local. Ella genera wallpapers y es un talento nacional, entonces estamos impulsando lo que ella hace. ¿Cuáles son los tipos de imágenes que yo puedo encontrar y que puedo justamente bajar? Son imágenes de modelo, es modelaje, fotos sexy, bien trabajadas. Se podría llegar a decir hasta un poquito eróticas, pero son muy bien cuidadas. Es un trabajo, la verdad, bastante fino, bien hecho, de buen gusto. Y bueno, es ese tipo de material que pueden obtener. Ahí estamos haciendo un calendario, es un calendario muy interactivo. Se van a subir cuatro fotografías mes a mes. Estas fotografías son hechas también mes a mes. Eso es lo padre. Es un calendario totalmente diferente, original, porque no es el tipo de calendario que tiene las doce fotografías ahí y ahí está. Se van a ir subiendo las cuatro fotografías mes a mes. Entonces eso está bastante padre. Cuatro fotos mes a mes van pues de diferentes chicas. Eso está atractivo, Fidel. ¿Tú qué opinas? Suena bastante bien. ¿Este contenido cómo hacen ustedes para protegerlo? ¿Para que no aparezca esa misma imagen tuya en un wallpaper en Google o que aparezca en tu cuenta? ¿Tienen alguna protección de este tipo de contenidos o cómo es que ustedes...? ¿Tienen copyright para que...? Por supuesto que tenemos el copyright, pero como sabemos, la parte digital tiene muchísimos looks. Entonces nosotros ofrecemos el calendario de Viridiana, pero entonces la gente lo descarga y puede hacer con él lo que sea. Aunque tengamos el copyright, no es que podamos hacer mucho. Muy bien. Ahora, para toda la gente que nos está viendo ahorita en Arroba Excelsior, bueno, pues ¿cómo la encuentro? ¿Cómo la bajo? ¿Cuánto cuesta? Bueno, principalmente Mogollini es completamente gratis y solo existe para el mercado Android. Ok. Estamos trabajando en la versión iOS, pero todavía no está disponible. Y la forma de descargar Mogollini es entrando a mogollini.com.es, descargas la aplicación, se instala en tu teléfono y listo. La otra parte es desde Google Play, descargas la versión Lite, que no tienes acceso a todos los recursos, pero es una forma de probar la experiencia que damos. Ok. ¿Cómo van en cuestión de números? La parte de descargas, si hay alguna comparación con lo que hicieron el año pasado. No sé cómo, ¿qué nos puedes comentar de eso? Bueno, Mogollini, cabe destacar, acabamos de empezar en México. Tenemos desde septiembre trabajando con la aplicación abierta y ya con oficinas aquí. Los números que tenemos actualmente, tenemos 6 millones de usuarios únicos, mensuales. ¿A nivel mundial? No, solo en México. Solo en México. A nivel mundial tenemos 400 millones de instalaciones de Mogollini y actualmente contamos con un volumen de 1.5 millones de descargas diarias de dentro de Mogollini. ¡Wow! ¿Qué es lo que más descargan en Mogollini? ¿Qué es lo que más les gusta? Me imagino que Viridiana, ¿no? O sea, pues sí, el calendario, ¿qué otro? Porque en realidad al principio lo que nos platicaban, pues que era una parte de una aplicación pues para adultos y hay pocas aplicaciones en realidad donde tú puedas encontrar producto justo pues que a ti te interese de una chica atractiva, una chica guapa y que la pueda llevar contigo. Pues sí, esa es la realidad. Antes lo que sucedía, si ustedes recuerdan, los que son más grandes, bueno, pues llevabas una fotografía y la podrías traer en tu cartera. Ahora pueden traer a las amigas de Viridiana, las pueden subir, bueno, pues a su aplicación, ¿no? ¿O cómo ves, Viridiana? Pues claro que de eso se trata, pues mejor, ¿no? Es parte de... ¿Qué otra cosa de justamente productos interesantes tiene la aplicación? Que a la gente le pueda gustar, que sea diferente a lo demás. Tenemos el contenido de wallpapers, de Viridiana, tenemos la parte de videos, acabamos de abrir la parte de ebooks, que es nuestra apuesta. Estamos impulsando muchísimo que la gente también esté leyendo, se involucre. Y lo que más se descarga respondiendo a tu pregunta anterior son los wallpapers. Viridiana es todo un éxito. Seguido de aplicaciones y juegos, porque tenemos muchísimos recursos. Lo que permite Mogollini además es ver lo que hay en nuestra región, que es México, América Latina, España, y puedes ver a los otros países dentro de Mogollini. Puedes ver lo que hay en Brasil, puedes ver lo que hay en global, en India. También puedes tener una gama mucho más amplia de contenido. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Viridiana. Pues enhorabuena y pues descarguen, descarguen esta aplicación que suena bastante interesante. ¿Cómo los encuentran en redes sociales? Bueno, la parte de Mogollini en Twitter nos encuentran como Mogollini-mx. A mí en Facebook me encuentran como Viridiana Massa Modelo, en Facebook es mi fanpage. Y en Twitter y en Instagram me encuentran como Viridiana-mx. Massa. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya nos vamos, Fidel. Nos vamos, el video de la semana. El video de la semana, mi buen Pablo.